¿Qué tal? Buenas tardes. El fuerte viento y las altas temperaturas hacen muy difíciles las labores de extensión. Y aumenta además el riesgo para las poblaciones de la zona. Y otro de los temas del día. En Italia se ha disparado los afectados por el coronavirus. Superan ya los 130 y unas 50.000 personas están aisladas. Así lo ha ordenado el gobierno. Está prohibido entrar y salir de 11 poblaciones del norte de Italia y se ha suspendido allí el trabajo. Y cualquier evento público. En la zona cero está nuestro corresponsal, Lorenzo Milá. Y suma y sigue de Bernie Sanders en las primarias demócratas. Ha ganado claramente los caucus de Nevada y está más cerca de convertir. Y en una jornada tan convulsa informativamente también tenemos que contar que muchos buscan la evasión y la diversión del carnaval. Sí, hoy les llevaremos al lugar más parecido a Río de Janeiro, que se puede encontrar sin dejar el Guadiana. Y en deportes fútbol, ayer el Real Madrid no tuvo una buena noche en Valencia, Marcos. Ni mucho menos. Buenas tardes. Y además tuvo la malísima noticia de la lesión de Edén Hazard. Pues así ha sido la noche en Gran Canaria. Mucha tensión por el avance de las llamas, la calima, la sequedad del terreno y, sobre todo, el fuerte viento. Están dificultando mucho las tareas de extinción. Precisamente esto es lo que ahora sigue preocupando. Varios frentes permanecen activos en la parte alta de Tasarte, en la aldea de San Nicolás. Y esto hace muy difícil extinguirlo. Gracias, Noelia. Pues importantísimo conocer la previsión del tiempo en Canarias. Martín Barreiro, ¿cómo serán las próximas horas? Pues seguirá complicada la situación. De hecho, la calima todavía puede aumentar un poco más, como anunciábamos ahí. Son un total de 11 esas poblaciones aisladas. Son, de momento, estas que ven en el mapa que hemos preparado. Diez situadas al sur de Milán y una situada cerca de Venecia, en la zona del Veneto. Bueno, pues la situación ha empeorado en Italia. El número de infectados aumenta y ha superado los 130 después de conocerse los dos fallecidos de ayer. Un equipo de televisión española está en esa frontera con la zona cero. Lorenzo Milá, ¿qué os habéis encontrado esta mañana? Pues mira... Bueno, pues atentos repetimos a esos dos casos que se están estudiando posibles en el País Vasco. Vamos ahora a China, donde se cumple hoy un mes de aislamiento para los 11 millones de habitantes de Wuhan, el epicentro del brote de coronavirus. Hoy el presidente chino ha dicho que la alerta sanitaria es la más grande que ha padecido China desde 1949. Gracias, Cristina. Y aquí en España, Pedro Sánchez se ha referido al Partido Popular y a los pactos con Ciudadanos. Ha sido en el primer acto de precampaña en Galicia, a menos de un mes de que empiece la campaña electoral para las vascas y gallegas del 5 de abril. Estrella Moreno. Bueno, pues volvemos al asunto con el que abríamos el telediario. Tenemos más imágenes, más testimonios sobre la calima, las fuertes rachas de viento que están causando cientos de incidencias en todo el archipiélago canario. Sí, así es. Hay numerosos daños materiales y se han suspendido buena parte de los carnavales. De hecho, el mal tiempo ha vuelto a dejar inoperativo el aeropuerto de Gran Canaria. Todas las islas siguen en alerta. Un carnaval que no para de crecer año tras año. De hecho, es el más multitudinario de todos los que hay en España. Y este año, además, bate récord. Antonio Hidalgo, ¿cuántas personas participan en el desfile? Bueno, y seguimos con este ambiente festivo en Teruel, que recupera este fin de semana su alma medieval para revivir la leyenda de sus amantes. Es una celebración que atrae a unos 100.000 visitantes y en la que vestir algo parecido a la indumentaria del siglo XIII... Bueno, cambiamos de tema. Ir a un concierto y esperar es algo habitual. Hay artistas incluso que lo hacen, adrede, porque así generan expectación. Sí, y esperar en un concierto es algo habitual un rato. Pero es que Madonna ha tardado tres horas y media en salir al escenario. Aunque tiene disculpas la diva... Hasta ahora. Muchísimas gracias, Marcos. Hasta las nueve. Bueno, antes de terminar este telediario, nosotros queremos volver a mirar a las Canarias, la situación allí provocada por la... Pues ya lo ven, empeora la situación en Canarias. Es importante conocer cuál es la previsión, la evolución de esos fuertes vientos también durante las próximas horas. Ahora mismo viene Martín Barreiro y nos da todos los detalles. Nosotros volvemos a las nueve de la noche en la segunda edición del telediario y les contamos todo sobre Canarias y también el coronavirus. Buenas tardes. Adiós.